Este 15 de junio la Grey Católica celebró el Jueves de Corpus Christi, una fiesta en la que se festeja la Eucaristía, tal y como lo institucionalizó Jesús en la Última Cena, al convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre. El vocero de la arquidiócesis de Antequera, José Guadalupe Barragán Oliva, indicó que con esta celebración se busca proclamar y aumentar la fe en la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. El Jueves Santo, Cristo antes de padecer, quiso quedarse con nosotros bajo la apariencia de pan y de vino. Terminada la cena pascual, la cena ritual, toma un pan de la mesa, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y de ahí también lo de la cosa jocosa de las mulitas, por eso recordando que las mulas se arrodillaron delante de esta eucaristía. Bueno, ¿qué es la eucaristía para nosotros? Bueno, para nosotros esta no es una devoción, es el corazón de nuestra fe. Como parte de esta celebración, panaderos que elaboran dulces regionales expenden las tradicionales empanaditas, que a decir de estos representa el cuerpo de Cristo, como lo marca la tradición en la eucaristía. Estas empanaditas son rellenas de coco, piña o dulce de leche. Estos dulces van de los 8 a los 10 pesos cada uno, a decir de los vendedores de las tradicionales empanaditas. Debido a los conflictos oaxaqueños, las ventas disminuyeron considerablemente. Algo religioso es de la iglesia católica, se celebra el cuerpo y sangre de Cristo. Las típicas de acá de Oaxaca son empanadas de leche, tengo de coco y hay de piña. Si todo eso, pues a veces cada año, entre más bloqueas allá, más igual bajan las ventas, pero pues igual no hay que desanimarse. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.